Diana Cetón, de la Asociación Argentina Movilizados por la Endometriosis. Leíamos ahí que una de cada diez mujeres padece endometriosis. ¿Qué es la endometriosis? Bien, la endometriosis es una enfermedad genética donde células del endometrio que deberían quedarse en la cara interna del útero se van a otros lugares del cuerpo. Pueden estar dentro de otro sector del útero, puede estar en la trompa, en el ovario. Por lo tanto, existen casos de endometriosis en pulmón, en bronquios, en cerebro, en riñones. ¿Cuál es la gravedad de la enfermedad? Y depende de cada paciente. Hay casos que son incapacitantes, hay casos que son leves. Esto trae trastornos en la vida familiar, trastornos en la vida laboral, en la vida de los estudios. Es una enfermedad bastante difícil de sobrellevar. La asociación es la primera entidad, la primera ONG, que se funda acá en el país con personería jurídica. Se llama Argentina porque al ser la primera lo que apuntamos es que haya una filial en cada provincia que esté defendiendo nuestros derechos y esté gestionando cosas para las pacientes para que sean mejor atendidas. Se funda en San Rafael en octubre del 2014 y obtiene la personería jurídica en enero de 2015. Muchas mujeres que tienen la enfermedad y no lo saben. Exacto. El porcentaje es una de cada diez mujeres en edad fértil. Pero a nivel mundial se presume que hay otro 15% de pacientes que no saben que tienen esta enfermedad. Muchas mujeres cuando lo descubren, cuando tratan de tener niños, si no pueden. En la estadística médica dice que el 50% de las mujeres que no pueden quedar embarazadas son pacientes con endometriosis y no lo saben. Ginecólogos de acá, de San Rafael, me han dicho que este último año han asistido más pacientes, han sido más claras con sus síntomas y gracias a eso se ha podido llegar a identificar que tienen endometriosis. ¿Ese es el objetivo de estar acá en el kilómetro cero? Exacto. Juntar firmas para el proyecto de ley que ya ha sido presentado, darle información a la gente y convocarlas. Nosotros, por ejemplo, este 7 de marzo, tenemos en nuestra sede social, en el CINE 51, una reunión de pacientes. Justamente para ver qué necesidades tienen y qué podemos adicionar a esta gestión de la asociación. Y para el día 11 del mismo mes fuimos invitadas acá por Cecilia López a un congreso de mujeres en el cual, si Dios quiere, nos va a acompañar el doctor Wosat y vamos a charlar sobre endometriosis. Y ahí vamos a difundir aún más. Gracias.